Ella es mi gran amor, ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor, ella es mi corazón Eres todo lo que quiero, juro Cuando me despierro, es lo primero Es lo último, cuando me vuelvo Ella se vive en mí, ella es mi principio y fin Quería yo por tenerla junto a mí Quería yo por tenerla, no sé, es imposible ¿Qué va a sentir conmigo si ella es insensible? Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Que no ha perdido mal Y es que con ella, mi amor ha sido el mal Estoy quedando, mi vacío y solitario Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor Ella es mi gran amor, ella es mi gran amor compañía al salir de la ciudad hallaremos soledad y no pasará una noche completa las horas enteras para la paz y no pasará pero quiero saber si nos vamos y dicen y en esta sexta noche invito a ser feliz y en esta sexta noche y en esta sexta noche en esta sexta noche y en esta sexta noche esta noche es fantasía esta luna mía mía pero me va a servir tu compañía al salir de la ciudad hallaremos soledad y en esta sexta noche y en esta sexta noche y en esta sexta noche Y me reforzé a la luna, pero quiero saber si no vamos a orar. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Y hasta el cielo, lloré y lloré, y a mí me reforzé. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras, yo solo que estoy aquí. Amor mío, si supieras.